Hola, soy Raúl y en este vídeo vamos a analizar la segunda parte de lo que comentamos de la minería dentro del espacio de elementos fundamentales de blockchain. Cada minero cuando resuelve el problema y llega al consenso de la red que esa información es correcta, la información de las transacciones se van registrando en el nuevo bloque y se añade a la cadena de bloques y el resto de nodos pues tienen la misma información que se ha realizado guardando una copia sin que se pueda modificar. Los bloques de Bitcoin se minan más o menos cada 10 minutos y el minero que lo resuelve el problema y consigue cerrar ese bloque recibe una recompensa en Bitcoins. Nos podemos preguntar cuál es la principal diferencia entre un nodo y un minero. Pues un nodo tiene la información de todos los registros contables que se han realizado durante un espacio de tiempo o durante toda la vida de la blockchain, mientras que el minero consulta la información a los nodos para validar las transacciones que se realizan y hace el cierre de los bloques para subir ese bloque definitivo a la blockchain. Cuando un minero cierra el bloque, se actualiza toda la información en todos los nodos. Por este trabajo el minero se lleva una recompensa en Bitcoins y por tanto podemos decir que el nodo almacena la información y el minero es quien valida todas las transacciones. Hola, soy Guille Avellán de Defilab y hoy quería contaros hasta qué punto, bueno, pues todo el problema o la crisis de Evergrande, la inmobiliaria china, podría afectar a las criptomonedas y al ecosistema DeFi o DeFi. Y bueno, oye, pues en los últimos días ha salido unas noticias en las cuales, bueno, pues estaban comentando que probablemente el Tether, la moneda estable al dólar, el Tether, bueno, que como bien sabéis, hablamos de que el Tether en sus reservas tiene pues al menos más del 50% en descuento comercial y un porcentaje importante también en bonos de empresas, de corporaciones. Bueno, pues estaba hablando que probablemente podía ser que el USDT, el Tether, bueno, pues realmente pueda tener descuento comercial de Evergrande, ¿no? Y bueno, simplemente, oye, pues es una señal un poco de alarma de esta cuestión, ¿no? Todavía no se puede demostrar nada y de hecho Tether ha dicho que, bueno, pues que realmente ellos no tienen nada que ver ni tienen descuento comercial a cargo de, bueno, pues de Evergrande, ¿no? Pero mirad simplemente el efecto que puede tener, como hay una, puede haber cierta conexión a través de monedas como el USDT, ¿no? Que es una moneda estable al dólar, como puede tener conexión en cierta manera DeFi, ¿no? O las finanzas descentralizadas o cripto con lo que es el mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? Entonces, oye, pues nada, que simplemente yo lo único que os digo que, bueno, pues no sabemos si esto es así o no, Pero bueno, si realmente Evergrande es la punta del iceberg de todo esto, bueno, pues puede ser que pueda llegar a afectar al mercado de las criptomonedas y de DeFi Y bueno, oye, pues espero que no pase nada y que no ocurra nada, pero bueno, sí que me gustaría, me ha gustado un poco comentároslo, ¿no? He querido comentároslo en el vídeo de esta semana Bueno, venga, chao, hasta la próxima semana